Y hola chicos, nos encontramos nuevamente de acá en entrenamiento Como siempre Y pues, deseándoles una feliz navidad a todos, eh Gracias A ver, andamos por acá en entrenamiento, de repente, si Santa me trajo una chacalita Uy, pero anda puro botcito insano, eh Cierto Dice, salte, ojo, salte, dime Dime, dice, a ver, a ver, a ver chicos, a ver Por eso me encanta venir a entrenamiento, eh, porque Uy, no le prestan atención al amiguito Vale, madre que sí Ojo con este, haciendo su emotiza Hagamos un PVP ¿Qué? ¿Estás retándome? PVP dice, uy no bro, yo soy manco La verdad, las cosas como son Es capaz que me deja 7-0, eh Sí Dice, bueno, adiós ¿Qué? A ver chicos, vamos a acercarnos a este chisme, a ver, a ver, a ver Al parecer como que están peleando, a ver Uy no, ¿qué pasó? No lo sé Se salió la chica A ver, a ver, vamos a acercarnos a la bestia Puro botcito, enojado, eh No mames ¿Por qué se pelean? A ver Creo que están peleando, chicos No, eso no es bueno Uy, la estación de mote Ey, ¿cómo así? Me la voy a acercar, a ver, a ver Ey, ¿cómo así? ¿cómo así? Wow, 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 wow Ay, no, se salió Supongo que era algo que tenía que pasar A ver, vamos acercándole a este botcito Digo, a este chico Ajá Bro, botcito insano acá en entrenamiento, eh No, también me ignora, eh Así como me ignoró la chica que me gustaba No hablo takataka Uy, chico, vamos, a ver, ojo A la bestia este habla, habla japonés, ¿o qué? A ver, vamos a preguntarle ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Por qué andas triste, bro? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, mi bro? ¿No te prestó atención tu chica o cómo? La mujer me dejó Dice, la mujer La bestia, estos botcitos andan enamorados, eh Es verdad Ah, la bestia, anda enojado La bestia Tranquilo, hombre, tranquilo A ver, y luego sí, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué te enojas, hermano? Si no te quiere, pues déjala ya, bro Tiene razón el rosado Por interesada me dejó Anda enojado, puro botcito Malo hay aquí en entrenamiento, eh, chicos Por eso no me gusta venir porque hay puro Me robó la chacalita Me robó la chacalita Me robó A ver La bestia Andan peleándose Ay, lo frizaron Ven pa' acá, bro Sígueme, hermano Sígueme Yo te ayudo a conseguir lo que quieras A ver Aquí, aquí mismo, hermano Aquí mismo le voy a decir A ver Le voy a poner ¿Qué quieres para Navidad? Vamos a ponerle eso, eh ¿Qué deseas para Navidad? Vamos a ver si podemos complacerlo El pase Ya valió madres Uy, no Ahí sí te voy a quedar mal, hermano Le voy a poner que con eso no puedo Lamentable Ayúdame en algo, bro ¿Qué pasa, bro? ¿En qué? A ver, ¿en qué te ayudamos? ¿En qué, bro? Agrégame y te explico Ay, bueno, así sí Dice Agrégame y te explico Ojo A ver, a ver Nada Es que luego andan diciendo que quieren Exponer a su tío A ver Lo voy a aceptar solide Lo voy a aceptar solide, chicos No me voy a salir con una payasada Porque yo no ayudo a Recuperar tío ni nada Ojo Me aceptó El botcito insano A ver Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso A ver, chicos Hola, bro Dice Ay, no, no Pero no me gusta andar texteando A ver, vamos a prenderle el micro Vamos a preguntarle si habla ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo estás, brother? Tita, ¿me escuchas? Hola, bro ¿Cómo andas? Yo estoy bien, gracias Yo, ¿qué? Pero cuéntame, bro ¿Cómo estás? Feliz Navidad Feliz Navidad, bro Nomás que, pues Pues allí estaba en entrenamiento Pero, pues Una chacalita ahí que quería No te hizo caso Para el parecer eso vino Yo tengo 10 años Nomás que, pues Me gustan los mayores Oh, por Dios Ojito Sí, es que Se te escucha la voz Saliste bien Bien open mind Como dijera en inglés Sí, bro Eso estaba viendo Que te estaba ignorando La chica, bro ¿Por qué te ignoró, bro? De cuéntame Pues porque estaba El otro chico Pues que recargaba Y pues no No me hacía caso Híjole Lo único que quiero Es una chacalita Uy, ¿cómo así, bro? Como que una chacalita Quiero una de Yo tengo 10 Nomás que quiero una Como de 16 ¿What? Me espanta, sí Oye, pero cuéntame Este, ¿en qué querías Que te ayudara, bro? Entonces, pues Lo único que quiero Que me ayudes es a Quiero conquistar Una chacalita Mayor de mí ¿Mayor que tú? No, hermano Pero no sabes ni hablar No sabes ni hablar bien Andas diciendo Mayor de mí Se dice mayor que mí Pero a ver Cuéntame ¿Cómo eres con la chica? ¿Cómo te va con la chica? A ver ¿Cómo es la relación que tiene? A mí me gusta, pues Una niña Pero, pues Nomás dice que Estoy muy chiquito para ella Oh, de la de 16 años ¿Qué me dijiste? Sí, ella Ay, papaya De Celaya Dime, ¿en qué quieres Que te ayude? O sea, ¿cómo quieres Que te ayude? O, ¿cómo o qué? Pues quiero que me ayudes A poner la celosa Ay, ya Yo te voy a hablar De otra chica, va Bueno, ahorita vas a ver Este, ¿está conectada A ella o no? Sí, sí, está conectada Perfecto La vas a invitar Vamos a empezar a jugar una partida Y luego como que yo Bueno, ya no te voy a explicar Vas a ver Cómo va a caer a tus pies Ahorita rendida, ¿va? Dale Un segundo después Hola, Jordani ¿Cómo estás? Hola, a ti ¿También y tú? Yo bien Estaba con un amigo Ay, qué bueno ¿Estás jugando o qué? No, apenas Estamos esperando ¿Quieres jugar? Sí, vete Ahora sí viene lo chido ¿Qué andabas haciendo? Nada, andaba aburrida Andaba entrenamiento Ah, ya ¿Y tú? ¿Ya rato estás jugando? Estaba con un amigo Eso es verdad Eso es verdad Soy su maestro Yorleni Hola, salúdeme Hola, ¿cómo estás? Yo, gracias Adiós Estoy bien Como te digo Yorleni Este, soy amigo De aquí De Titán Ando Soy su maestro Más bien Enseño cosas, ¿eh? Ah, sí ¿Ya te digo ¿Cuándo? ¿What? No sé Hace tiempo Recién Recién No me acuerdo Tenemos tiempo De siendo amigos Titán ¿Va que sí, Titán? Sí Oye, Titán Este, ¿sí te acuerdas De lo que estaba hablando contigo, bro? De la chica aquella Sí Oye, ¿entonces Si vas a querer conocerla o no, bro? Sí, está bien Excelente Ah, bueno Entonces yo te la presento Como tú dices Que a ti te gustan las mayores, ¿verdad? Y ella Está buena y todo, bro Así como te gustan a ti, hermano Dale Ahora quiero que estéis bien atentos A lo que vais a ver Pues sí, preséntamela La quiero conocer Oye, oye Despacio, cerebrito Uy, hay uno sin internet acá Mira, miren Vengan a ver, vengan a ver Vengan a ver, vengan a ver A ver, vamos a saludarlo Q, hermano Mira, tiene la doble Ey, no Qué mala eres, Jorleni ¿Qué, mamada? Acá hay otra Mira, allá está otro No, Jorleni Va Oye, pero no te me desvíes Del tema de tu chacalón Si quieres que te presentes A mamacitas hermosas ¿O no? Sí, 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 sí ¿Hay algo que este joven No haga bien? ¿Y el niño titán? Pues tú ya no me hacías caso Pues decidí Que le ayudas a Capac Que me encuentre otra Increíbles declaraciones Muy duras, la verdad ¿Cuál? ¿Otra chacalón? Pues a Capac Mi amigo Pues me presentó una Y pues me gustó más Ay, no mames Sé más serio Está más grande Yo Ay, es que ahora ¿Te gustan las mayores o qué? Sí, siempre me ha gustado ¿Y por qué no me has dicho? Pues ¿No es? ¿Te gustaba? Sí, pues ya no me hacías caso Pues decidí encontrar otra Eso tuvo que doler ¿Cómo es que no Y siempre jugamos? Sí, pero pues Siento más amor con esta Este muchacho Me llena de orgullo Jorleni ¿De qué le reclamas? ¿De qué le reclamas? ¿Por qué? ¿No me puedo reclamar? No Yo me estaba platicando Hace rato De que una niña No le hacía caso No sé si eres tú O alguien más Pero yo decidí presentar A una amiga ahí Que está uff Pero está súper buena Y aparte ¿Tú le ayudas también? Pues sí, güey No mames ¿Tú qué te metes, metido? Ey, ey, ey Bájale ¿Cómo que metido? No, pero Pero Pues él fue quien me la encuentró ¿Ah? Cierto Sí, yo se la presenté Porque él me dijo Que nadie le hacía caso Y que le gustaba una niña No sé quién Ni hablar Que ni hablar puede quién El chacalón Me anda buscando Dice Mayores Pues sí Soy fan de este hombre ¿Cómo que sí? Todavía no hice que tenía la cara Pero pues Que tú niña Hacías caso ¿Cómo de que no? Si jugábamos todo el tiempo Titán, tú me dices Que te gusta Que te digan chacalón ¿Verdad? Pues a mí me dan Lo mismo No me importa Oye, tranquilo, viejo ¿Y cómo que dale? ¿No te gustaba? ¿Qué onda? Pues sí, pero Vi que no me hacías caso ¿Cómo de que no? Si todos los días Te invito a jugar Sí, pero pues La otra me gustó más ¿Fue bonito mientras duró? Y me hizo todavía una cara Pues sí Ya no Ya no Ya no Ya no quiero contigo No, ya vale madre Me hubiera dicho Desde un principio Si no estuviera jugando contigo Y perdiendo el tiempo Titán, esta es la chica Que tú me decías Que no te hacía caso Sí, es ella Ah, no que tú Eres la que no lo quería Y Orlen Y que no sé qué Por la edad Que estaba muy chiquito ¿Cómo está eso? Nunca di que no lo quería No creo Pero pues Si se notaba No, no Nunca me invitanos a jugar ¿Cómo es que no? Si todos los días jugamos Esto se va a poner feo Me hubiera dicho Desde un principio Que no le importaba Y así mejor me hubiera Buscando un robo Si estuviera esperando a ti Ya Ya déjese de celos No Es que Vengan a ayudar Uy no Me mataron Mira, me está haciendo emote Qué pido No, no Titán ve Yo sé que tú puedes Bro Vámonos perras Si, si, si Matas a uno Te Ay Vamos ahí A tope ¿Cómo así? ¿Cómo que le vas a presentar a alguien? Pues sí ¿Cómo que sí? ¿Tú también? No tiene nada de malo Estoy de acuerdo Con el desconocido ¿Cómo de que no? A ver Pues ustedes son amigos Titán me dijo que eran amigos ¿Sí o no Titán? Sí Adiós Ya valió madres entonces, eh Uy no No, pues creo que sí se molestó No, sí se molestó Creo que sí le gustas, eh No sé Bueno, pues ¿Qué, la vas a invitar o ya no? Ya veremos A ver si la voy a invitar Deja la invito Me la voy a declarar Esto va a ser interesante ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Pues quiero hablar de pues que me gustas Es que tú también me gustas Y me pongo celosa que hables de otras niñas Pues es que tú también me gustas En serio, bebé Es que yo también te amo